El centro de detenciones de la base aérea de Muzana está ahora cerrado, pero según denunció la ONG Human Rights Watch, hasta hace un mes, cientos de presos sufrieron torturas durante meses en estas celdas. La BBC habló con un hombre que estuvo detenido en Muzana y que fue liberado. No reveló su identidad por miedo a represalias, pero su historia es casi idéntica al testimonio presentado por Human Rights Watch. Nos cubrían la cabeza con bolsas de plástico, nos torturaban con descargas eléctricas después de mojarnos con agua. Algunos nos sodomizaban con palos o tubos y nos aplicaban descargas eléctricas en los genitales. Nos decían que si no confesábamos, violarían a nuestras madres y hermanas delante de nosotros. Ahora, los 300 reclusos fueron trasladados a una cárcel común, donde reciben un trato relativamente bueno. El gobierno iraquí niega que los abusos en las cárceles del país sean habituales y que existan centros de detención secretos. Sin embargo, Human Rights Watch asegura que la tortura es rutinaria y sistemática.